Para mí la educación es el peor problema y el reto más grande que tiene la sociedad costarricense. A veces me pongo a pensar que los politiqueros hacen todo lo posible para que la educación de nuestro país no se desarrolle, no se fortalezca. ¿Serán tan mezquinos y tan irresponsables los que están en las cúpulas politiqueras de pensar que entre más ignorantes hayan en nuestro pueblo, más fácil es ganar las elecciones? ¿Será que prefieren tener un nivel de educación tan bajo para que la gente sea fácilmente manipulable y logren el 40% que ocupan para estar en el poder? Yo creo que esto sería demoníaco, pero ahí está la realidad, ahí están las cifras, ahí están las escuelas. Usted va a los países del primer mundo y la educación es diferente. Vean Japón. El gobierno le da los libros de textos a todos los chiquitos y los muchachos hasta noveno grado. La educación es igual para todo el mundo, ricos y pobres. Vaya usted a los países europeos y la educación pública es fabulosa. Más bien pareciera que las escuelas privadas son como para las personas que les cuesta un poquitico. Y aquí hay una enorme brecha, una enorme diferencia entre la educación privada y la pública. Sin embargo, vea las notas de los chiquillos y de las chiquillas de las escuelas y de los colegios públicos. ¿Qué sería de estos muchachos con buenas instalaciones, con gimnasios, con libros, con bibliotecas, con computadoras, con internet y sobre todo con cama, con almohada, con cobijas, con ropa y con comida? Allí es donde está el gran problema, ¿cuál es el gran plan para que la educación sea la palanca que nos haga progresar y salir adelante? Y sobre todo, que nos ayude a desarrollar la conciencia nacional. Porque no basta con embutir conocimientos, no, hay que reaprender, hay que reenseñar a nuestra sociedad y empezar con los chiquitillos. Desde la edad preescolar, la escuela, el colegio, la formación de ética ciudadana, los valores, los principios, aprender a trabajar en equipo, superar los enormes defectos que nos han inculcado los politiqueros para que seamos egoístas, para que seamos individualistas y sobre todo, para que seamos irresponsables e ignorantes. Gracias.